Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versos 1 al 7 Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.